Por supuesto que usted ha visto en las agencias de seguridad de los Estados Unidos estas listas de los más buscados. Por supuesto que en México también los hay y en una ciudad tan grande como esta y que desgraciadamente a veces presenta índices tan importantes de violencia, tenemos nuestra lista de los 10 más buscados. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, muy buenos días. Buenos días a todos allá en casa. En la Ciudad de México tenemos cerca de 80 mil agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y unos 3 mil 500 policías de investigación. En estas corporaciones hay equipos especiales que se dedican específicamente a la búsqueda de algunos delincuentes. El día de hoy vamos a platicar precisamente de los 10 delincuentes más buscados en la capital del país. Son estos hombres y mujeres que usted tiene en pantalla acusados de todo tipo de delitos. Vamos a iniciar, Paco, de atrás hacia adelante para conocer uno a uno a estos sujetos, Paco. ¿Están en orden de importancia, de prioridad para capturarlos o no importa? Digamos que los cinco primeros que vamos a mencionar son no tan prioritarios, pero poco a poco vamos a ir bajando uno a uno hasta, digamos, el más importante que tienen las autoridades. Me parece muy bien. Es Cristian Flores Ramírez. Estamos hablando, Paco, del hermano de Lunares de la Unión. Como sabemos y seguramente recordarán, fue uno de los líderes de este grupo delictivo, el cual heredó los negocios que controlaba su hermano en el barrio de Tepito. Hay que recordar que estos sujetos, Paco, están relacionados con secuestros, extorsiones, homicidios, homicidios, generadores de violencia y prioritarios para la autoridad para poder detenerlos. Estamos hablando del hermano de Lunares en el número 10, Paco. En el número 9 tenemos a Eusebio Hernández Vázquez, el Cejas. Es uno de los actuales capsillas de este grupo que se conoce como la Fuerza Ante Unión. Lo relacionan con el mismo tipo de crímenes. Estamos hablando de secuestros, homicidios. Y hay que recordar, Paco, que este grupo de la Fuerza Ante Unión, según las autoridades capitalinas, está ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Este cártel es el que lo está financiando. Se sabe que son ellos quienes les proporcionan armas, dinero para poder controlar y enfrentar al grupo de la Unión en la Ciudad de México. En el número 8 tenemos a Eduardo Ramírez Tiburcio, el Chori, es otro de los líderes de este grupo de la Unión. Se maneja con un perfil muy bajo, pero las autoridades lo buscan desde hace tiempo. El hombre está acusado de extorsiones a comerciantes, secuestros e incluso de la desaparición de una de sus exparejas, Paco. Estamos hablando de una joven que ya en algún momento platicamos de ella, de una joven de las llamadas novias de la Unión, Paco. ¿Todos estos tienen ya en su contra una orden de aprehensión? La mayoría de ellos sí, Paco. Hay algunos a los que todavía no se les ha podido trabajar la orden de aprehensión, pero se sabe de todos sus delitos. Incluso las autoridades han estado a punto de detenerlos en flagrancia cometiendo algún tipo de estos delitos, pero hasta ahorita no. La novedad de una mujer. Una mujer. Estamos hablando de una mujer a la que conocen como La Voz. Se llama Liliana Pérez Ramírez. Es hija de Ojos, líder y fundador del cártel de Tláhuac. Este hombre que generaba mucha violencia en la zona de Tláhuac, de Iztapalapa, de Chalco. Estamos hablando de una mujer que la acusan de ordenar a ella plagios, torturas, ejecuciones, secuestros, todo esto al poniente de la ciudad. La hija de Felipe de Jesús, El Ojos. Siguiente. Vamos a platicar de Fabián Solís Vega, el Fabián. Es este hombre que usted tiene en pantalla. Es un hombre acusado de extorsiones, secuestros, que opera al centro y norte de la ciudad. Es un hombre que, según lo que saben las autoridades, inició su movimiento delincuencial, argumentando que él iba a proteger a sus vecinos del grupo delictivo de la Unión. Les empezó a cobrar por esta protección y cuando se dieron cuenta, ya lo que hacían... Este es el que se hacía pasar por agente de la policía y todo eso, ¿no? Sí, él decía que era policía, que los iba a cuidar, que él les cobraba, decía, vamos a cobrarles la renta, la protección. Sin embargo, ahora, bueno, las autoridades lo buscan precisamente. Si lo reconoce, lo más importante no solo es que se lo platiquemos, sino que hable usted al 911. Sí, por supuesto. Y diga dónde está alguno de estos infelices. Sí, las autoridades lo que buscan es que si usted tiene algún dato, alguna información, lo proporcione. Por supuesto, toda la información que reciben las autoridades es anónima para dar con estos. Estos son los cinco primeros. Vamos a hablar ahora uno a uno. Individualmente, los más buscados, los más peligrosos. Los más peligrosos, los más buscados por las autoridades capitalinas. Vamos a empezar en quinto lugar con Yuritzi Martínez. Entonces, seguramente recordarás, estamos hablando de la exnovia de Norberto Ronquillo, aquel joven estudiante que seguramente recordarán a las autoridades. Las autoridades investigaron su secuestro en junio del año pasado, cuando salía él de la universidad. Ahí lo secuestraron. Días después, fue hallado sin vida este joven, a pesar de que su familia pagó el secuestro. Estas son las imágenes de aquella ocasión. El último día que salió de la universidad, aquella noche sale de la universidad. Esta es la exnovia, no la novia que tenía en ese momento, sino la exnovia, la que es la autora intelectual de todo este secuestro. Exactamente, es su exnovia. Hay que recordar que ella dio la información a los secuestradores para que se lo llevaran. Ella fue compañera de este joven. Ella estuvo en la universidad del Pedregal, la misma donde estudió Norberto. Tras el plagio, ella difundió en sus redes sociales mensajes de indignación para localizarlo. En su Twitter tenía algunos mensajes en los que llamaba a localizar a Norberto. Se quejaba de las autoridades y, bueno, finalmente se sabe que ella fue la que dio todos los datos necesarios para su secuestro. Desde que lo secuestró, desde que las autoridades comenzaron a buscarlo, cerró sus redes sociales, apagó su teléfono, desapareció la mujer. Se peló. Se la está buscando. Ahí está incluso su Twitter, donde ella tenía una imagen, precisamente... Ya está vacía. Ya está bloqueado, pero ella incluso colocó una imagen en la que pedía que se localizara Norberto cuando, bueno, ahora se sabe. Cínica. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora a... El cuarto más buscado. El cuarto más buscado, sí. Vamos a verlo. Que sería... Juan Carlos García. Sí, recordarán seguramente a este hombre. Es el hombre acusado de ordenar el asesinato de su ex esposa, Abril Pérez Sagaón, en noviembre del año pasado. Este hombre fue denunciado tiempo atrás por su esposa. La acusaba de golpearla, de despertarla una noche, golpearla con un bar, de intentar asesinarla. Y aunque fue detenido en aquel momento, un juez lo dejó en libertad con el argumento de que solo había sido violencia familiar. La despertó a batazos y, pese a ello, la dejó en libertad. Este tipo era funcionario de una empresa importante, ¿no?, en materia logística. Sí, era el encargado de esa empresa. Después de que sucede esto, él desaparece. Las autoridades... Después de que lo encarcelan, él sale de prisión. Después de que ella es asesinada, él desaparece. Las autoridades, en su momento, detienen a los dos sicarios que la asesinan, a los autores materiales. Y lo que encuentran las autoridades es que él ordenó el asesinato. Las autoridades saben que él les huyó hacia Estados Unidos. Incluso la fiscal Ernestina Godoy en algún momento dijo que ya lo tenían ubicado, que sabían dónde estaba, pero hasta ahora no han podido detenerlos. Dos sujetos están detenidos por este crimen, pero este hombre en específico es buscado todavía por las autoridades. El tercero. El tercero. Bueno, vamos a ver el tercero. Estamos hablando de otro de los líderes de la Unión Paco. Es un jefe de sicarios que se llama Víctor Hugo Ávila Ramírez. Lo conocen como El Huguito. Las autoridades lo relacionan con asesinatos, secuestros y extorsiones de personas, personas que han dejado encobijadas, entambadas, es decir, un sujeto con un gran nivel de violencia. Claro, de peligrosidad. En la zona centro de la ciudad. Son pocas las imágenes que existen de él. Esta última imagen donde aparece él con lentes, donde aparece él con gorra, estamos hablando de una imagen que él subió a su teléfono celular y que las autoridades encontraron en el teléfono de uno de sus cómplices. El hombre estuvo detenido en algún momento, incluso las cámaras de la ciudad captaron su detención en 2017. Estamos viendo en las imágenes aquel momento en el que fue detenido. Eso sobre el Paseo de la Reforma, ¿no? El Paseo de la Reforma él tenía, en esa camioneta que estamos viendo ahí en pantalla, Paco, él tenía a un hombre secuestrado. Lo llevaba sobre el Paseo de la Reforma, lo detiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahí estamos viendo, los agentes lo bajan de la camioneta, lo tienen detenido ahí sobre el Paseo de la Reforma, le quitan en ese momento, Paco, dos armas, los detienen. Sin embargo, Paco, la persona que tenía secuestrado decide no denunciarlo y él queda en libertad solo dos días después. Imagina el nivel de violencia de este sujeto, Paco, que el monitorista que estaba grabando estas imágenes... O sea, el que lo sigue en el C5. El que lo sigue en el C5, el de alguna forma se entera quién es, y días después él aparece muerto en el barrio de Pito, torturado, compulsado y aparece sin vida. Estamos hablando de Víctor Hugo Ávila Ramírez, el húguito de la Unión. El segundo lugar. Vamos a hablar del segundo lugar. Es una persona, Paco, que hasta el momento no se tiene el nombre. Esto es un retrato hablado, es un violador serial, un violador serial que opera en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Se trata de un hombre al que las autoridades lo ligan con al menos 20 ataques sexuales ocurridos desde el 2012. Según las investigaciones de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad, opera en distintas colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo, desde la zona de las Lomas de Chapultepec hasta la zona de Polanco. El sujeto busca víctimas en las zonas boscosas, en donde hay algún parque, alguna zona boscosa. Regularmente ataca a mujeres que salen o que van a trabajar. Las amaga con una navaja, no suele robarles ni sus teléfonos, ni sus carteras, es decir, solamente las ataca sexualmente. A las autoridades se les ha complicado poder ubicarlo precisamente porque no les roba nada. Pero ese rostro se hizo gracias al trabajo de peritos, incluso de la Fiscalía General de la República. Ahora un grupo especial está buscando para detener a este sujeto. Y el número uno, el más buscado. El número uno. Estamos hablando de Lenin Jonathan Canchola Martínez, sujeto apodado Lenin. Es líder, conocido, líder de una banda de narcotraficantes, extorsionadores, secuestradores, distribuidores de droga que opera en la Alcaldía Guajimalpa y en la Alcaldía Árvaro Obregón. Las autoridades lo señalan como uno de los principales responsables de la ola de violencia que se ha registrado en estas alcaldías ordenando los crímenes para poder controlar la distribución de cocaína, marihuana en esta zona de la ciudad. Les vamos a mostrar un video, Paco, para que vean el nivel de armas que tiene este sujeto. Esto sucedió hace unos meses precisamente en la zona de Álvaro Obregón. Son sicarios encapuchados que llevan armas largas. Mira cómo van caminando en esta zona de Álvaro Obregón. Pasan frente a una casa y tras pelearse con sus armas, porque incluso parece que ni siquiera saben utilizar bien esas armas. Lo que hacen es comenzar a disparar. ¿A quién le están disparando, Carlos? Están disparando contra una casa, Paco, contra la casa de uno de sus enemigos, de las personas con las que quieren pelear para controlar un hombre que incluso ya asesinaron. Actualmente ya está muerto este hombre al que le estaban disparando. Esa era su casa. Y, bueno, esa es la forma en que operaban. El Lenin Canchola, un sujeto que se sabe tiene a su disposición a más de 100 sujetos que están trabajando para él en este tipo de delitos, Paco. Pues, bueno, estos son los 10 más buscados. Usted lo reconoce, por supuesto, 911. Es muy importante para cuidar la seguridad de todos. Gracias, mi querido Carlos. Gracias, Paco. Muy buen día. Te lo agradezco mucho.